Voy a pasar la 10, le pedí la 10 ya, la 10 ya, trabajo, ya no me había participado, se puede no haber autorio, bueno, ya que estoy cumpliendo algo que quería estar acá, me animo un poco más y quiero afrontar ese sentido completo en el que igual con un número tan importante en esta institución. Sí, la verdad que la 14 siempre me acompañó y es un número que significa mucho para mí, pero usar la 10 de boca creo que es un desafío más grande y algo que tengo muchas ganas de afrontar, la verdad que me pone muy contento de que se me ha hecho acordado ese número porque significa mucho para mí también. Fue complicado por todo el tema de que Corinthians quería que contara conmigo para este año, pero la verdad cuando apareció fuerte eso por si la dice que no, que tan grande, bueno, la gana de venir siempre la dice clara en el club y eso también me daba tranquilidad que de algún modo si bien iba a ser un poco complicado con tu otro tema, para ellos saber que mi intención era jugar en el club y yo sabía que iba a llegar un momento que iban a tener que ser ahí, bueno, pues sí, agradecerle también a la gente de Corinthians y sobre todo el cuerpo técnico por entenderme y por siempre me apoyar y bueno, siempre tuvieron una buena disposición para que yo continuara sabiendo que me iba a llegar a estar acá. Todos los jugadores son diferentes, tienen características diferentes, es imposible ser igual o identificarse con alguien, pero sí, obviamente que a uno que le gusta estar cerca de la pelota siempre le gusta mirar lo que juegan con la número 10, o sea, de que el juego como la dono, pero es un momento en la que uno más que nada le presta un poco más de atención y observar el jugador que juega en esa posición, pero son, creo yo, todos diferentes, con características diferentes, y es un orgullo, la verdad que voy a retirar camiseta, es un honor, y bueno, tengo esa posibilidad y bueno, pues voy a tratar de hacer lo mejor y voy a defenderla y tratarla como se merece de entrar fuera del campo, de un partido nacional en todo sentido, porque la camiseta se, esta camiseta se merece mucho al respeto, y después con el equipo nacionalista lo que hicieron es que Nacional Pass sería algo muy lindo poder enfrentar el cuadro que me dio una serie y que me dio todo, que sería algo muy lindo poder poner con la camiseta de boca contra mi cuadro.